A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, aplaudió la aprobación del dictamen que prohíbe y sanciona con penas de cárcel a quien promueve y realice las mal llamadas terapias de conversión sexual en todo México. Además, la legisladora destacó que toda persona tiene derecho a ejercer su sexualidad de manera libre, segura y responsable, por lo que la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es un acto inhumano. En este mismo sentido, refirió que las mal llamadas terapias de conversión que se aplican a personas que forman parte de la comunidad LGBTT y QA+, no son más que frases francas, violaciones a sus derechos humanos. Datos de la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género que realizó el Inegi en el 2021 arrojan que en México a cerca de 500.000 personas se les intentó corregir su orientación sexual y a 700.000 su identidad de género. El pasado viernes, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y adicionó un artículo 465 bis a la Ley General de Salud para prohibir las terapias de conversión sexual en todo el país. El dictamen establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restringe, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. También las sanciones se aumentarán al doble cuando la persona autora tuviera para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se citan o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos, relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima, quien se valga la defunción pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima. Informo para Canal 13 Camila Islas.